Chute Miel, Miel 100% Pura, presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos Esta es la segunda emisión de Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán Y como siempre, el gusto de saludar a mis compañeras Sharon y Romina Sharon, ¿de qué vamos a platicar en esta segunda emisión? Hola Mario, ¿qué tal? Es un gusto tenernos en esta segunda emisión El día de hoy les vamos a platicar sobre el resumen del rol de juegos de los Diablos contra los Leones Y también les vamos a presentar la accesibilidad en la voz del aficionado Correcto, y Romina, también vamos a tener como siempre las estadísticas y más secciones Mario, vamos a tener las estadísticas y volver al pasado, ¿qué va a ser? Ahora sí que les vamos a contar sobre un partido histórico de los Leones Así es, hoy por cierto vamos a recordar un encuentro en el Parque Cartaclara El día de la cerveza que se jugó hace 30 años, los Leones de Yucatán contra el equipo de San Luis Y más preámbulo, señoras y señores, arrancamos Después de tener un inicio titubeante, los Leones de Yucatán en el Palacio Sultana Ante el equipo de Monterrey, los Leones sostuvieron el primer encuentro de la temporada aquí en el Parque de la Serpiente en Plumara Fue un partido de 10 episodios, al final los Diablos Rojos del México ganaron 5 carreras a 4 Este es el resumen del primer partido Un wall pitch de Ronald Belisario en la apertura del décimo capítulo Remitió al Pentágono a Carlos Figueroa con la carrera que rompió el empate Y definió el encuentro 5 por 4 para los Diablos Rojos del México ante los Leones de Yucatán Equipo que sufrió su cuarta derrota consecutiva al inaugurarse este martes La temporada 2019 de la Liga Mexicana en el Parque Cuculcán Ante más de 12 mil aficionados que llenaron el Parque de la Serpiente emplumada Los Reyes de la Selva se quedaron con las ganas de obtener su primer triunfo en la temporada Al fallar nuevamente el pitcheo de relevo y perder en el séptimo rollo una ventaja de 3 carreras a 1 Previamente al arranque del partido se realizó la ceremonia inaugural de la temporada Evento en donde la décima región militar participó con la banda de guerra, banda musical y el despliegue de una monumental bandera mexicana Que fue exhibida mientras los asistentes entonaron el himno nacional La señora María Hernández Ramos, madre de los dueños del equipo Eric y Juan José Arellano Hernández Fue la encargada de lanzar la primera bola, teniendo como bateador a Jorge Hernández Ramos Cerca de las 8 de la noche, las luminarias del Parque Cuculcán se apagaron para dar paso al espectáculo musical del Rey León Actuación en la que participaron más de 100 artistas en escena y que incluyó iluminación robótica y fuegos artificiales Gracias por continuar con nosotros en este su programa Garra Melenuda Ahora les vamos a presentar el resumen del juego número 2 de Los Diablos contra los Leones de Yucatán Aldo Montes brilló en la loma y encabezó sensacional blanqueada de los Leones de Yucatán De 8 carreras por cero contra los Diablos Rojos del México Para empatar la serie a un triunfo por bando anoche en el segundo juego de la serie en el Parque Cuculcán Montes lanzó 6 entradas con solo un hit y 7 ponches para guiar la blanqueada Que completaron Sergio Alvarado, Dalton Rodríguez y Julián Arballo En el episodio de las buenas noches, los Leones tomaron ventaja de 2 carreras por cero Con cuadrangular de Dustin Jaeger con Jorge Flores en base En el segundo rollo, las fieras aumentaron su ventaja con poderoso ataque de 3 anotaciones Que ponía los cartones 5 por 0 Jonathan Jones atizó un extra base que remolcó a Walter Ibarra y a Humberto Sosa Para luego anotar con hit de Jorge Flores En los siguientes 3 episodios, los Melenudos siguieron su ataque al pisar en 3 ocasiones el plato Y sentenciar su triunfo con rola de Walter Ibarra, donde timbró Garabezza Rosa Además de espectacular robo de home por parte de Jonathan Jones y doblete remolcador de Walter Ibarra Ahora vamos a ver el resultado del juego 3 que se llevó a cabo aquí en el estadio Cuculcán De Leones contra Diablos Rojos Oportuno ataque de 5 anotaciones en la sexta entrada Y contra las serpentinas del abridor y derrotado el cubano Johan Ernegrin Enfiló a los Diablos Rojos del México al triunfo de 5 carreras por 3 Contra los Leones de Yucatán En el último juego de la serie que se le adjudicaron los pingos anoche en el Parque Cuculcán Los capitalinos vinieron de atrás y en la apertura del sexto rollo Conectaron imparables productores Jafet Amador y Jorge Cantú Así como una pifia de Walter Ibarra que abrieron la puerta para que Los Infernales aseguraran la serie Yucatán tomó ventaja en el episodio de Las Buenas Noches con sencillo productor de Dustin Jaeger Para luego en el cierre de la sexta anotar dos rayitas más Una timbró Luis Juárez por Wild Peach y la otra la produjo Walter Ibarra La victoria correspondió para Octavio Acosta con relevos de Fabián Cota y Pedro Beato Quien se apuntó el salvamento Con Serpentina de César Valdés quien lanzó 7 entradas Los Leones de Yucatán sumaron su segunda victoria de la temporada Y blanquearon este viernes 3 carreras a 0 a los Guerreros de Oaxaca En el primer juego de la serie en el parque Kukulcán Antes de irnos a nuestra primera pausa comercial El gusto de saludar al buen Andrés Novello Basulto Y veo que no te agarraron fuera de base Porque la original Garra Melenuda está en Tele Yucatán Mi estimado Andy, que gusto de tenerte Tú vas a tener la sección de las entrevistas ¿Con quién vas a platicar esta tarde? Gracias Mario, amigos de Tele Yucatán, amigos de Garra Melenuda Gracias por darme este espacio Hoy vamos a tener la plática con Luis Carlos Rivera Y con el manager de los Diablos Rojos del México Víctor El Flamingo Borges Esto se pone interesante, vamos a la pausa Saca León que llevas dentro Saca la garra Estás en Garra Melenuda ¿Qué tal amigos de Garra Melenuda? Pues hoy tenemos la entrevista con el manager El mandamás de los Leones de Yucatán Luis Carlos Rivera Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Ya para esta serie inaugurable en el campo Kukulcán En el parque Kukulcán Álamo De la ciudad de Media contra los Diablos ¿Cómo te sentiste luego de la serie contra los Sultanes? Donde pues el picheo estuvo titubeando Sin embargo parece que ya lograron enderezar el rumbo ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, un saludo a toda la afición Yo creo que bien tranquilos Ya lo habíamos platicado antes Sabemos que tenemos un gran staff de picheo Y poco a poco se van a ir asentando Tanto la ofensiva como el picheo Entonces el día de ayer ya se vio mucho mejor Sobre todo, bueno, el abridor hizo un gran trabajo Pero el bullpen con los muchachos que utilizamos Se vieron muy bien Y yo creo que es poco a poco esto Yo creo que poco a poco va a ir asentando Y se van a ir viendo mejores resultados todavía ¿Qué fue lo que se le dijo a Ismael Guillón? ¿Qué fue lo que se le dijo a Michael Cleto? A Andrés Ávila que también estuvo No en sus mejores salidas Pero ¿Qué fue lo que platicaste con ellos? Pues bueno, fue la parte en la cual se le fue el juego a los Leones de Yucatán Yo creo que seguirles dando ese voto de confianza Los muchachos ya tienen rato jugando Ya están envueltos en el béisbol profesional desde hace mucho Y ya saben lo que tienen que hacer cada uno de ellos Es nada más continuar dándoles la confianza Haciéndoles saber que ellos van a ser nuestros hombres en esas entradas Y como te digo, darles ese voto de confianza Para que ellos mismos retomen el buen camino Y nos den buenos resultados arriba de la loma En cuanto a lo que respecta a la defensiva Pues no hemos estado viendo a Sebastián Valle No hemos estado viendo muy frecuente a Walter Ibarra ¿Qué es lo que ha pasado con esos peloteros? Lo que pasa es que ellos antes de empezar la temporada tuvieron bajas Entonces van saliendo de una lesión Entonces hasta el día de ayer Que con Walter, hablando específicamente de él Nos fuimos día a día Ya ayer, el día de ahí ya no mostró ninguna lesión Había estado entrenando Pero a una intensidad un poco baja Entonces ahorita ya no tiene ninguna molestia Ya jugó las nueve entradas Va a volver a jugar Valle todavía continúa con su rehabilitación de su codo Que es lo que lo tiene a él fuera del line-up Pero parece ser que ya para el sábado o el día domingo Ya va a estar abriendo el juego Entonces es por eso que no han jugado Porque tuvieron lesiones antes de empezar la temporada Bueno, mucho se habló también al inicio de esta temporada 2019 Del tema Garabés Rosa Que pues es el que a la ofensiva ha destacado más De todos los leones de Yucatán ¿Qué nos pudieras decir de Garabés? Porque es un bateador que ha demostrado aquí en el Kukulcán De hecho lo platicábamos hace un momento con él Que no es darle tan fuerte Sino darle bien a la pelota Yo creo que él es un bateador Bastante bueno Pero sobre todo la mentalidad de él Me gusta mucho la mentalidad de él Él no ha bajado la intensidad de sus entrenamientos A pesar de cuando tuvimos la llegada de Lidi Que se estaba por decidir quién se quedaba Y todo eso Él siguió en su misma intensidad de entrenamiento Muy positivo todo el tiempo Es un muchacho que aporta demasiado también en el clubhouse Siempre está platicando de béisbol con los muchachos Sobre todo con los muchachos jóvenes Y él sabe a lo que vino Él sabe que el Kukulcán es difícil de dar home runs Pero él se está enfocando bastante en hacer buenos contactos Que es lo importante Y lo ha hecho desde que inició la temporada Entonces esperemos que continúe así durante el resto de la temporada Es un muchacho con muchas habilidades Y que siento que nos va a ayudar bastante durante el resto de la temporada Bueno antes de terminar Luis Carlos Con esta parte de la entrevista contigo Vimos a un Johan Ernegrin en el primer juego Muy cambiado con respecto a lo que fue el 2018 Lo vimos más centrado Más sereno De por sí él es un hombre muy serio a la hora de lanzar Pero lo vimos más concentrado en el juego ¿Tú platicaste con él antes de ese partido? No, fíjate que no Ahí la labor la está haciendo Tanto el coach de Picheo Como el de Bullpen Que son Tavo y Leo Y han hecho bastante buen trabajo con ellos Platicamos desde antes de los entrenamientos Cuando llegamos aquí en el minicampio Todo ese tipo de cosas Que había que transmitir cosas positivas Que había que transmitir cosas buenas Y hacerle ver obviamente sus errores Pero más las habilidades y las virtudes que tiene cada uno Yo creo que son muchachos con muchas habilidades Son muchachos con mucha experiencia Y que hay que darles ese voto de confianza Yo creo que Negrin todavía tiene mucho camino por delante Y mucho que ofrecer aquí con nosotros Y este año no va a ser la excepción Yo creo que Negrin viene por un muy buen año Y ahorita está con toda su confianza Al igual que todos los muchachos Todo el staff de Picheo está Y saben que tienen nuestra confianza Y nuestro apoyo para cualquier circunstancia Y lo han venido haciendo muy bien Y poco a poco van a ir mejorando todos No nada más los abridores Perfecto Luis Carlos Pues te deseamos el mejor de los éxitos En esta semana de inauguración aquí en el Parque de Vulcán Continuamos en Garra Melenuda Pues estamos de regreso Ahora ya que platicamos con Luis Carlos Rivera Pues vamos a platicar con el manager De los Infernales, de los Diablos Rojos del México Con Víctor, el Flamingo Bojorquez Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, muy bien, muy bien Aquí estamos, mira, en la Blanca Mérida Que nos encanta venir para acá Una ciudad muy bonita, muy agradable Con un excelente clima para jugar béisbol Bueno, el año pasado Cuando estábamos en las transmisiones de los Juegos Me ha llamado Víctor Pues platicábamos contigo Y te preguntaba Y te lo vuelvo a preguntar ¿Qué se siente regresar a Mérida Ya no como jugador, sino como manager? Bueno, como te menciono Mérida es una ciudad muy agradable Nos encanta venir Es una ciudad muy bonita Sabemos que es un parque difícil Para jugar béisbol Pero también es un clima muy agradable Para jugar béisbol, ¿no? Entonces, siempre llegamos Con mucho ánimo aquí Con muchas ganas de trabajar Bueno, este año Estrenaron estadio Guarda contra los Padres de San Diego La sucursal Ahora inician esta 2019 Al igual que los Leones No iniciaron como se esperaba Sin embargo, pues todavía La temporada es joven, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir De tu equipo para este 2019? Bien conformado en bateo Y también bien conformado en picheo Bueno, sí Como tú lo mencionas Fue o es un arranque Bastante difícil Tanto para Leones Como para nosotros Estamos dos y tres Y ellos están uno y cuatro Pero bueno También mencionaste Que va empezando la temporada Sabemos que hay que hacer ajustes Preferible que nos pasen ahorita Estas cosas Y no al final de la temporada Ya estamos haciendo Algunos ajustes por ahí Y los muchachos están Trabajando para salir rápido De esta mala racha Y yo creo que esto es Cosa de tiempo nada más Es cosa de irse dando Ir armando las piezas Y las cosas van a salir muy bien Bueno, Víctor Esta temporada 2019 Los Diablos Rojos del México Son un equipo Como ha sido todos los tiempos Desde igual Cuando tú eras jugador Mucho antes también El equipo a vencer Pero de unos años para acá Diablos y Leones Como que han tenido Un poco más de rivalidad ¿Tú a qué crees que se deba Que tanto Leones de Yucatán Como Diablos Pues ya generen Más chispas de lo normal? Siempre Sobre todo aquí En Yucatán En Mérida Hemos tenido muchas rivalidades Que yo me acuerdo Siempre han sido Juegos muy cerrados De mucha garra Y pues poco a poco Como tú mencionas Van dando esas rivalidades Hemos jugado playoff En muchísimas ocasiones Me tocó En contra de ellos Como jugador Muchos playoff Y eso te va dando Poco a poco Esa rivalidad De la que tú mencionas Y pues Aquí estamos Creo yo que Tanto nosotros Como Leones Somos de los equipos A vencer De la zona sur Entonces pues Este arranque Que estamos teniendo A lo mejor Es un poco inusual En estos dos equipos Pero Pero es parte de esto Es parte de esto Es parte del aprendizaje También que tenemos Poco a poco Las cosas Se van a ir mejorando Y yo no tengo duda Que ni ellos Ni nosotros Vamos a tener dificultades Para estar en la fiesta De los playoff Yo creo que Los dos equipos Se van a componer Y van a terminar Creo yo Que pueden ser El 1 o 2 De la zona norte Correcto Víctor Muchísimas gracias Por tu tiempo Esto fue La entrevista con Víctor El Flamingo Bojor Que es manager De los Diablos Rojos Del México Nosotros vamos Una pausa Y regresamos Con más En Garra Melenuda Seguimos En la Garra Melenuda Desde el Parque Cuculcán Y ahora En volver al pasado Vamos a ver Un partido De hace 30 años 7 de junio De 1989 Los leones En el día De la cerveza En el Parque Cartaclara Enfrentaron Al equipo De San Luis Aquí Volver al pasado Cortando Viejos tiempos Este miércoles 7 de junio De 1989 El Parque Cartaclara También conocido Como el Parque Julio Molina Volverá a dar cabida A un partido Profesional De la Liga Mexicana De Béisbol En esta ocasión Los leones De Yucatán Se enfrentarán A los tuneros De San Luis Potosí En un partido Programado Para las 2.30 De la tarde Que según los directivos Ha sido catalogado Como el día De la cerveza Para dar nueva vida A este Parque Cartaclara Que luego de que En 1981 Se jugó La última temporada Precisamente Los leones De Yucatán Para cambiarse En 1982 Al Parque Cuculcán Había permanecido Propiamente cerrado Para juegos profesionales De la Liga Mexicana Al producir Con una rola Al pitcher En la décima entrada La carrera Que marcó La diferencia En el triunfo Que los leones De Yucatán Obtuvieron Por 5 carreras A 4 Sobre los turneros De San Luis En lo que fue El segundo juego De la serie Entre ambas novenas Como hace 35 años Cuando Yucatán Se estrenó Con un triunfo En la Liga Mexicana Precisamente Acompáñanos Acompáñanos A ver Estamos ahora En la voz Del aficionado Donde nos van A platicar Cuál es la serie Que más esperan De esta temporada Acompáñenme Vamos a verlo Yo quiero que me platiques Cuál es la serie Que más esperas Para esta temporada La de Piratas ¿Por qué? Porque me gusta mucho Cómo juegan Eres súper aficionada Sí, me gusta mucho Oiga, ¿cuál es la serie Que más espera De toda la temporada? La de Diablos Y la de Sultanos Sí, ¿no? Oiga, ¿y qué espera Que ganen, no? Por supuesto Los leones Ah, pues sí De cómo Venimos a apoyar Leones De la ley ¿Cuál es la serie Que más espera Para esta temporada? Pues esa Esa es la que estamos Presenciando ahorita Los Diablos Contra Diablos Con los leones Por supuesto Van a ganar Claro que sí Estamos con todo El entusiasmo Claro que sí Estamos apoyando A los leones ¿Cuál es la serie Que más esperas De esta temporada? Bueno, pues más Que la serie Nosotros esperamos Que nuestros leones Ahora sí Que vengan con todo Aunque sí La de Diablos Es muy esperada Por la afición De hecho podemos verlo Pero pues nosotros Estamos esperando Que Yucatán Este en los primeros lugares Y ir por el título Estamos apoyándolos Oye, ¿cuál es la serie Que más esperas? Ah, de hecho Esta era la La serie ¿A qué te refieres? Sí, bueno Ahorita está jugando Diablos Contra el leones Sí, es la que más esperaba La primera ¿Por qué? Entonces, no sé Siento que Es como Como es el inicio Se vive más La emoción De hecho Sí, sí De hecho Vamos a presentarles El rol de juegos De este fin de semana De la Liga Mexicana De Béisbol Y estas son las series Que estarán concluyendo Este fin de semana Sábado y domingo En el Béisbol De la Liga Mexicana El equipo De los Bravos de León Jugando en casa De los Olmecas De Tabasco Los Pericos de Puebla Visitando A los Piratas En Campeche Diablos Rojos Del México Enfrentando A los Tigres En Quintana Roo Mientras que Los Guerreros De Oaxaca Jugando en el Parque De Cuculcán Ante los Leones De Yucatán Los Tecolotes De los Dos Laredos Se encuentran Enfrentando A los Araperos En Saltillo Mientras que Los Sacereros Del Norte El equipo De Monclova Jugando en casa De los Algodoneros De La Laguna Los Sultanes De Monterrey Enfrentando En Calidad De Visitantes A los Rieleros De Aguascalientes Y finalmente Los Toros De Tijuana Se están midiendo Al equipo De los Generales En Durango Estos son Los partidos De este fin de semana De La Liga Mexicana De Béisbol Los Leones De Yucatán Anunciaron este sábado La llegada Del relevista Dominicano Gabriel Arias Como nuevo refuerzo En sustitución Del pitcher Venezolano Ismael Guillón Gabriel Arias Cuenta con 29 años De edad Y jugó en invierno En la Liga Dominicana Con los Tigres Del Iseí Después de una semana De Juegos De La Liga Mexicana Estos son Los Standings Zona Sur Y Zona Norte Y estos son Los Standings Del Béisbol De La Liga Mexicana Arrancamos Con la Zona Sur Donde el equipo De los Guerreros De Oaxaca Marca la pauta Con 5 victorias Y 2 derrotas En el segundo Peldaño Con 4 triunfos Y 3 descalabros Aparecen Los Diablos Rojos Del México Y los Pericos De Puebla A un juego De distancia En el tercer sitio Los Bravos De León Piratas De Campeche Y los Tigres De Quintana Roo Ocupan Y Comparten Este Lugar 3 victorias 4 derrotas Separados A 2 encuentros Del Super Líder Y de aquí Nos vamos Al cuarto Peldaño Donde los Leones De Yucatán Y los Olmecas De Tabasco Con 2 victorias Y 5 derrotas Aparecen Empatados Ellos están A 3 juegos De diferencia Referente A la primera Posición Y del sur Nos vamos A la zona norte Este es el standing Donde El equipo De los Tecolotes De los 2 rareros Con 6 victorias Y 1 derrota Están De líderes En el segundo Peldaño Empatados Los Acereros De Monclova Y los Sultanes De Monterrey Con 5 victorias Y 2 derrotas A un juego De diferencia Tercer lugar Rieleros De Aguascalientes Y Toros De Tijuana 4 ganados 3 perdidos A 2 juegos De distancia En el cuarto Peldaño Generales De Durango 3 triunfos 4 derrotas A 3 encuentros De distancia 5 sitios Salaperos De Saltillo 2 triunfos Y 5 derrotas A 4 juegos De diferencia Y se pierde En el fondo En el sexto Peldaño El equipo De los Algodoneros De Unión Laguna Con solamente 1 victoria A cambio De 6 derrotas Ellos están A 5 juegos De líder De la zona norte Los Tecolotes De los 2 Laredos Y así De esta forma Transcurrieron Los 30 minutos Enfocados Al rey De los deportes Lo que ocurre Con los leones De Yucatán Lo que pasa En el béisbol De la liga mexicana Todos los sábados A las 4 de la tarde Se los vamos a estar Presentando En esta emisión Garra melenuda Mi estimada Shannon Bueno pues hoy Vimos prácticamente La serie Ante el equipo De los diablos rojos Del México Como va avanzando La campaña Después de que Los leones Iniciaron Sufriendo 3 derrotas En el Palacio Sultán Ante el equipo De Monterrey Así es Mario Y esperemos Que el equipo Vaya avanzando Que vaya sumando puntos Y que Bueno Al final de cuentas Se ponen en primera posición Esperemos que igual Nos sigan acompañando En este su programa Garra melenuda Correcto y Romina También el contacto Con el público Invitamos a la gente A que se ponga Pues en contacto Con nosotros En las redes sociales A través del Twitter Arroba Deportes Teleyuc Y en el Facebook Arroba Deportes Teleyucatán En la voz Del aficionado Siempre escucharemos Las opiniones Las sugerencias Y el tema De la semana Del cual Ellos van a estar platicando Claro que si Nosotros concluimos Este programa Super felices Y les recordamos Que por supuesto Los esperamos El próximo programa Así es Sábado A las 4 de la tarde Y la retransmisión Domingos y lunes En punto de las 19.30 horas 7.30 de la noche En nombre de todo el equipo Muchas gracias Nos vemos La próxima semana Saca la garra Saca el león Que llevas dentro Hasta la próxima Chute miel Chute miel Miel 100% pura Presentó Chute miel 100% pura Chute miel 100% pura